¡Qué alegría volver a saludarles aquí en Soluciones del 13! Hoy con informaciones muy variadas que van desde cómo los gatos le pueden ayudar a mejorar su salud mental hasta conocer pisuterías personalizadas. También vamos a conocer cómo se preparan los candidatos para las elecciones municipales en temas de innovación y comunicación. Además, tendremos la historia de una joven emprendedora que inicia su negocio de galletas. Ahora de inmediato, ¿qué les parece? Nos vamos a conocer el catio. Y es que la terapia con gatos ayuda a reducir el estrés y su ronroneo resulta beneficioso para la salud mental. En San José existe un lugar donde usted puede compartir con los maravillosos felinos. Los llevamos a conocer el catio. Veamos. El catio tiene un año de existir. Su propietario es veterinaria especializada en gatos, quien conoce muy bien los beneficios de los felinos al ayudar a reducir el estrés y mejorar la salud mental. El catio para nosotros es, primero que nada, un santuario felino y además es un laboratorio de experiencias. En el catio la idea es que nosotros los Cats Lovers tengamos un espacio en el que podemos contactar con gatos, en el que podamos gozar de los beneficios de salud mental y física que tenemos a la hora de compartir con gatitos. Entonces, el catio nace como un proyecto para ver si esta idea que yo tenía de tener un cat café a futuro iba a ser muy loca o si iba a haber una buena aceptación a nivel nacional. Porque yo soy veterinaria especializada en gatos, los gatos son mi vida y para mí es muy normal que estos espacios existan. Pero lo que yo quería era llevar este espacio a más personas y además la posibilidad de poder rescatar gatos adultos y darles a estos gatos un santuario, un espacio donde fueran venerados básicamente, donde causaran de muy buena salud y de todas las condiciones que necesitan. Los gatitos que habitan en este espacio son felinos de la calle o por alguna razón fueron adoptados. Tenemos 13 gatos adultos, por ejemplo esta gordita que está aquí comiendo se llama La Plata, es una gatita que vivió mucho tiempo en los techos y que de hecho es súper cariñosa, ¿verdad? Cada uno de estos gatos fueron rescatados de la calle y cada uno de ellos tuvo un proceso de adaptación de aproximadamente dos meses, tres meses, ya que a nivel conductual el gato es un individuo solitario, tiene la facultad de relacionarse con otros pero ha habido todo un manejo técnico y médico para que ellos se puedan llevar bien. Así que sí, tenemos 13 gatitos residentes y hasta el momento también llevamos 71 gatitos dados en adopción porque parte de la función del proyecto es también recibir específicamente mamás preñadas, mamás con gatitos también en lactancia o gatitos neonatos, es decir, de menos de un mes, que son esta población de riesgo al cual nosotros nos estamos enfocando para poder ayudarles. Cuando la gente viene acá, primero que nada encuentra los gatos, ¿verdad? Ellos son los reyes y son los principales que están por diferentes partes. Vamos a encontrar mesitas, lugares de trabajo donde la gente pueda hacer co-work. También vamos a encontrar clases de yoga con gatos. También realizamos talleres, por ejemplo, talleres de arteterapia, origami. Realizamos algunas charlas con otras temáticas, ¿verdad? Como por ejemplo, hemos realizado conversatorios de personas neurodivergentes, círculo de mujeres. También dentro de El Catio ofrecemos el alquiler del espacio para personas emprendedoras que quieren realizar algún taller. El Catio se ubica en Barrio Escalante, en San José, y usted los puede contactar por medio de redes sociales a través de Instagram y TikTok o reservar un espacio al 8842-4286. En este programa, las ideas productivas son parte importante de nuestro contenido. Y hoy vamos a conocer el trabajo de una emprendedora que elabora hermosas piezas en bisutería y las hace personalizadas. Usted puede adquirir sus productos bajo la marca Mozilla. Veamos esta historia. Mozilla tiene seis años de estar en el mercado y elabora accesorios de moda para toda ocasión. Crecí en un negocio familiar, entonces siempre he tenido esa idea de tener mi propio negocio, mi propio emprendimiento. Comencé hace seis años con bisutería y velas, pero a través de los años he incursionado también en el macramé. La bisutería es tanto para hombre como para mujer. Generalmente buscan mucho el brillo, a nosotros nos gusta brillar, entonces el cristal checo es un cristal muy buscado. Hay variedad de colores, lo puedes personalizar, puedes escojar el color que más te guste o incluso por temas de uniforme, por temas de trabajo, necesitan que sean un poco más, colores más neutros. Entonces hay mucha variedad en la bisutería, se puede personalizar, no hay ningún problema. También trabajo con perlas y con piedras naturales. El cuero que gusta mucho hoy en día, también para mujer, pero al hombre le gusta mucho utilizar el cuero. Las pulseras de cuero de hecho están muy de moda últimamente. Este emprendimiento también contribuye a conservar nuestro medio ambiente. En el tema del macramé, estoy utilizando un hilo ecológico. Tiene un 85% de algodón reciclado y las otras fibras, que serían un 15%, también son fibras recicladas. Entonces eso es como, para mí es importante también el cuidado del medio ambiente. Verá que mi negocio, aparte de satisfacer las necesidades de las personas, también tengan un aporte al medio ambiente. Y por eso estoy utilizando este tipo de fibras. Mosela está en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Mosela CR. Gisela asegura que uno de los temas más importantes es mantenerse actualizado y nos deja algunos consejos. Pienso que lo primero es averiguar, conocer, estudiar, preguntar, acercarse mucho a las municipalidades, qué tipo de ayuda están dando a nuevos emprendedores o cuando tienes una idea de negocio simplemente, buscar asesoría, preguntar mucho y estudiar. Para mí eso es lo más importante. Siempre estar al día en temas de negocios, en temas de diseño, parece mentira, pero hay mucho detalle en cada uno de los negocios que es importante que sepamos, hasta de contabilidad. Es necesario que sepamos, aunque sea lo mínimo de contabilidad. Hacemos ahora nuestra primera pausa comercial y al regresar le hablaremos de la capacitación que recibieron los candidatos y candidatas previo a las elecciones municipales. En un momento estamos de regreso con esta información. En Soluciones del 13 promovemos su idea productiva y divulgamos buenas noticias. Escríbanos a solucionesdel13.go.cf Continuamos en Soluciones del 13 y hoy en nuestra entrevista de fondo vamos a conversar con don Juan Guillermo Murillo Chinchilla, director ejecutivo de Incubadora de Liderazgo Más Costa Rica, para que nos cuente acerca del proceso de capacitación en el que participaron candidatas y candidatos de todas las provincias del país de cara al proceso electoral de febrero del 2024. Y es que la innovación, el trabajo en equipo, la comunicación y la defensa de la democracia deben ser sin duda alguna el norte para aquellas personas que valientemente dan el paso al frente para ocupar cargo de elección popular en las próximas elecciones municipales. Don Juan Guillermo, bienvenido a Soluciones del 13. Doña Ivón, un verdadero gusto estar el día de hoy por acá. Un cordial saludo a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Don Juan Guillermo, ¿por qué resultan enriquecedoras este tipo de capacitaciones de cara a un proceso electoral? La Incubadora de Liderazgo Político Más Costa Rica es una organización independiente, neutral, no partidaria, no ideológica y básicamente ponen en el centro a las personas que quieren buscar un puesto de elección popular. Reconocemos que en el país hay una debilidad estructural dentro de los partidos políticos en términos de lo que es el reclutamiento y la formación activa de sus militantes. Entonces ahí, desde una manera muy positiva, muy optimista, nosotros dijimos ¿cómo podemos aportar a la sociedad costarricense? Y ahí fue justamente donde definimos que era importante que las personas que se vayan a postular al proceso electoral municipal del próximo año, en febrero del próximo año, tengan las competencias, los conocimientos y las habilidades necesarias para que tengan un buen desempeño, en primer momento en la campaña, pero mucho más relevante durante su gestión. Reconocemos que en el país la confianza que tiene la población, tanto en el gobierno como también en los partidos políticos, ha venido cayendo a lo largo de la historia y por eso nosotros creemos que hay mucho más riesgo, no hacer nada que tomar una acción. Y somos súper optimistas y súper positivos porque reconocemos que desde la sociedad civil tenemos un rol fundamental en ese proceso de fortalecer nuestra democracia costarricense. ¿Cuáles son las habilidades con las que debe contar la persona que llega a un cargo de elección popular? Doña Ivón, esa pregunta es sumamente importante, ¿por qué? Nosotros hemos venido investigando, ¿verdad?, cuáles son los desafíos que presentan los líderes políticos al desempeñarse en democracia y ahí no hemos estado solos, tenemos el apoyo de una plataforma latinoamericana que se llama Bele Reyes Mas y también de una organización brasileña que se llama Renovo ABR, Renovo ABR nuestro principal socio técnico y con ellos hemos tenido una discusión muy interesante en torno a definir esas competencias y esas habilidades. Y tenemos una matriz de competencias que se integra cinco competencias y 21 habilidades para ponerle como referencia, por ejemplo, tenemos espíritu público y democracia, pensamiento crítico, integridad, adicionalmente la comunicación y la capacidad de movilización y todos los temas que tienen que ver con liderazgo, liderazgo democrático. Esas son las habilidades y ahí podemos, las competencias más claves que nosotros buscamos, ahí podemos, por ejemplo, cuando nos referimos a hablar de pensamiento crítico, es tomar fuentes fidedignas y construir propuestas de política a partir de fuentes fidedignas en la capacidad de comunicación y de movilización, entender las posiciones de las personas que piensan diferente y adicionalmente construir con ellas, porque una de las cosas que tenemos que entender que en la democracia es importantísimo es la pluralidad de pensamientos. Por eso el llamado de la incubadora de liderazgo más Costa Rica fue un llamado abierto a todos los partidos políticos que iban a postular personas al proceso electoral municipal y ahí fue justamente donde nosotros desarrollamos un proceso de convocatoria donde recibimos más de 573 personas y con postulaciones completas tuvimos 2.500 personas que estuvieron interesadas, pero por diversas razones no completaron la totalidad de la postulación y esas 573 postulaciones lo que nos refleja es que en Costa Rica hay una necesidad y una oportunidad importantísima de formar a las personas para que tengan un buen desempeño en la gestión pública. Las personas que ocupan un cargo de elección popular son vecinos y vecinas de nosotros y por eso es que nosotros pensamos que la sociedad civil tiene un rol fundamental brindando capacitación a estas personas que han tomado esa decisión valiente de postularse un cargo de elección popular. El tema de la inclusividad y cómo establecer estrategias de comunicación orientadas a este aspecto sin lugar a duda es fundamental. ¿Qué aporta la capacitación en este tema? Bueno, es muy importante porque nosotros empezamos a discutir y desde la misma conformación del grupo de 80 personas pusimos muchísimo cuidado de que no dejáramos ningún perfil típico de lo que tenemos en la política local lo dejáramos fuera de esta capacitación. Entonces tuvimos la oportunidad de tener personas que no habían completado primaria pero teníamos a la vez personas que estaban con un doctorado, teníamos personas que venían de los chiles, de Puerto Jiménez que apenas están participando por primera vez en un proceso electoral, teníamos personas que vienen de partidos tradicionales con historia en el país y ahí nosotros empezamos y dijimos, bueno, ok, el primer esfuerzo que hagamos en términos de formación tiene que ser bastante inclusivo en el tipo de perfiles que están atendiendo. En el grupo de formadores también pusimos muchísimo cuidado, entonces teníamos desde personas con muchísima trayectoria en el país pero también teníamos personas extranjeras que lo que venían a aportar eran nuevas ideas de cómo hacer campaña, teníamos personas con muchísimos años de desempeño profesional y teníamos otros de más reciente incorporación al mercado laboral y ahí también tuvimos otro tema, pero muy importante, en la parte de la formación tuvimos charlas específicas que tenían que ver con liderazgo inclusivo y ahí inclusivo entendiéndolo en esa interseccionalidad que requiere desarrollar política en democracia. Tenemos que tener muy claro que el país está transitando hacia un envejecimiento de su pirámide poblacional y eso implica que las políticas públicas van a tener que empezar a dar mucho más respuestas a estos pero tenemos desafíos importantes, por ejemplo, con la población que tiene algún tipo de discapacidad o bien con los flujos migratorios que estamos viendo en el país y ahí nosotros empezamos solo con la idea de empezar a sensibilizar a las personas en estos temas pero vimos que eso no era suficiente y entonces por ahí empezamos a trabajar y debo reconocer que fue un elemento de mucho gusto realmente ver cómo hubo personas que durante el programa de formación desarrollaron su propuesta de plan de gobierno en formatos que fueran inclusivos para personas con algún tipo de discapacidad ya fuera visual o incluso digamos con algunos elementos en audio por aquello de que no pudieran. Entonces ahí uno puede ver cómo la formación logró generar cambios en cómo las personas presentan su propuesta gubernamental, su propuesta de campaña ante un electorado que es diverso y es plural. Don Juan Guillermo, ¿qué resultado deja esta primera capacitación en el país? Bueno, el primero de todos yo diría que nos deja el reflejo de que estamos llenando un vacío que existe en el país. Creo que eso fue muy positivo y como les comentaba, los números nos dan. Nosotros tuvimos un mes abierto, tuvimos 2.500 personas interesadas, 573 postulaciones. Reconocemos que nuestra capacidad, entendiendo que somos una organización no gubernamental, es insuficiente para atender un número mayor, pero quisiéramos justamente llegar a ese escenario donde todas las personas que quieran buscar y capacitarse para participar en un proceso electoral tengan un lugar donde irse a formar y desarrollar esas competencias, conocimientos y habilidades. Adicionalmente nos deja una red de líderes y lideresas distribuidos en estos 52 cantones del país que quieren cambiar la forma como se hace la política en Costa Rica. Personas que tienen la presidencia de una unión de cámaras de comercio en la zona de Occidente o personas que pueden estar participando en comunidades de fe dentro de las comunidades o bien personas que forman parte de asociaciones de desarrollo integral. Todas estas personas nosotros creemos que se van a convertir en embajadores y en personas en motores de cambio, personas que pueden inspirar a otras personas y decirles, vean, involúcrese, hay una forma diferente cómo construir en democracia. Venga, dialoguemos, construyamos una mejor solución a este desafío de crecimiento económico, de generación de empleo que tenemos en nuestras comunidades. Sentemos más actores y hagamos una red porque esto es el bienestar de nosotros y de nuestra comunidad. Eso es justamente lo que nos deja. Yo creo que nos deja sumamente inspirados, ahora más bien muy, muy motivados de entrar a trabajar en el próximo proceso electoral, el de las elecciones presidenciales, donde vamos a poner énfasis en cómo podemos apoyar el proceso de desarrollo de liderazgo político de personas que quieran postularse a cargos en la Asamblea Legislativa. Don Juan Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Soluciones del 13. Don Ivón, realmente un verdadero gusto, un cordial saludo a toda la audiencia y quisiera invitar a toda la audiencia, si nos quiere visitar en nuestras redes sociales, nos puede ubicar como Incubadora Más Costa Rica y también en nuestro sitio web www.máscr.org. Ahí es donde comunicamos todas las oportunidades que tenemos en términos de formación y también para que conozcan a esas personas que participaron de la primera generación de Más Costa Rica. Y ahora nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y al regresar les mostramos a Caro Coquis. Estamos con usted en un momentito. En Soluciones del 13 promovemos su idea productiva y divulgamos buenas noticias. Escríbanos a solucionesdel13.go.cf Estamos en Soluciones del 13, donde el talento y los valores del costarricense son muy importantes. Por eso, a continuación, vamos a conocer un artista costarricense que plasmó sus mejores obras en una exhibición que pretende rescatar nuestras tradiciones a través de las mascaradas. Mainor Arias Suba es el artista detrás de esta maravillosa exposición que engalanó las salas del Estudio Hotel, ubicado en Escazú. La exposición se llama Historias Sagradas y Leyendas de Costa Rica y la idea es hacer una recuperación, primero, de todas las historias sagradas de nuestros pueblos ancestrales, que son historias que poco conocemos en nuestro país. Y luego la otra parte serían las leyendas, lo que procura también es a veces hacer una relación entre algunas historias sagradas y las mismas leyendas, porque algunas leyendas también pueden tener como esa relación o ese sincretismo con algunas de las historias sagradas. Entonces, es una colección de máscaras hechas con una intención artística, que lo que busca es acercar a las personas a esos dos temas que son importantes en nuestra cultura. Para el artista, reutilizar materiales de reciclaje es fundamental para elaborar su trabajo. La técnica que utilizo para esas máscaras es la técnica tradicional, que es, primero se elabora el molde en barro y luego se trabaja con papel. En mi caso yo utilizo basura, que es útil, que serían restos de papel, el papel del pan, todo lo que uno encuentre como papel puede servir para hacer las máscaras. Y al final lleva una intervención con pintura de acrílico y luego viene toda la parte creativa. Por ejemplo, hay algunas máscaras que tienen pelo de mecate de cabulla o tienen pelo de corteza de cáscara de árbol o de la materia que produce una palmera, por ejemplo, o los cocos. Entonces la idea es, creativamente, aprovechar cualquier materia, material, digamos, de la naturaleza, como piedras, tierra, cáscaras que puedan utilizarse para darle un acabado más original y artístico. Uno de los puntos más destacados es que además de demostrar su talento, Don Maynor también enseña a jóvenes a rescatar nuestros valores a través de la permanencia de la elaboración artística de máscaras en el Colegio Universitario de Cartago. Ahora vamos a otra hermosa historia. Es la historia de una joven madre emprendedora que inició su negocio de galletas con el propósito de cumplir sueños y darle un impulso a la educación de sus hijos. Karo Cookies es un emprendimiento que nació hace algunos meses, pero que ya se abre camino por su delicioso sabor. Mi emprendimiento nació por una frase que yo siempre he tenido desde pequeña, de que uno puede mejorar, ¿verdad? Entonces, esa frase me hizo como una espinita y desde que mi hija mayor nació, mi esposo y yo decidimos que él se haría cargo de la parte económica y yo me quedaría con mi niña. Y bueno, ya después vinieron dos niños más y esa espinita me rondaba de que estábamos bien, estábamos estables, pero podemos seguir, estar mejor. Entonces, yo decidí buscar, estudiar un emprendimiento, busqué mucho y me encantó la idea de las galletas. Y las investigué y las hice. Al principio sí fue como bastante complicado porque me quedaba mal y todo, pero así inició, de esa espinita de poder estar mejor por mí, por mi familia, por todos nosotros, ¿verdad? Para Carolina lo más difícil ha sido esperar y confiar en el proceso, además de aprender, investigar, fallar y subir al siguiente escalón. Yo hago dos tipos, son de chispas de chocolate tradicional, chocolate semiamargo utilizo, y como un mix de chocolate blanco y las tradicionales también. Las vendo en un paquetito de tres y para mí, yo siempre me enfoco mucho en tratar de tener siempre la mejor calidad, ¿verdad? Pero también me gusta mucho el servicio, dar un excelente servicio, estar de la mano del cliente, que sé yo, muchos clientes me han pedido galletas más pequeñas, galletas más grandes, ahí podemos, yo siento que eso es importantísimo, la parte de estar en contacto directo con el cliente para que obviamente él quede satisfecho y yo también sea satisfactorio para mí, que él vuelva a comprar mis galletitas. Si usted desea hacer sus pedidos y probar estas exquisitas galletas, puede contactar a Caro Cookies al 7087-8038 o buscarlas en Instagram como caro-cookies. Nos despedimos por el día de hoy, a todas y a todos, un fuerte abrazo. ¡Gracias!